La mañana de este miércoles en la ciudad de El Alto, autoridades de este municipio hacen la transferencia de predios a título gratuito en favor de la Policía Boliviana Nacional, con el fin de generar mayor seguridad en esta urbe. A la FECEC, con 400 metros cuadrados en el Distrito 3, en la urbanización Paraíso Bertolina Cisa, para el tránsito en el Distrito 6, en la avenida Juan Pablo II y en el Distrito 1 Santa Rosa, para dar mejor calidad de atención a nuestra ciudadanía. Pero también yo les pido a mis hermanos salteños, ciudadanos de a pie, también seamos nosotros respetuosos. Si queremos respeto, tenemos que respetar.